¡Hola Youtube! La mañana pues le avance un poquito más, no es mucho pero pues ya algo es algo Entonces para no hacer este video más largo vamos a ver cómo va quedando el diario Si tienen alguna duda sobre cómo hacer algo, lo que viene ahí, me dejan sus comentarios de aquí abajo Y ya dependiendo, si son muchas las peticiones pues sí hago un video especial para hacer específicamente eso que quieren que les muestre Y si no pues respondiendo ahí sus comentarios o en el Facebook Entonces pues ya saben, síganme en Facebook, denle dedito arriba si les gusta el video Y compártanlo con sus amigos o igual lo pueden compartir con su novio o con una amiga si quieren que les haga el diario Sería como una directa, indirecta, directa Bueno, pues entonces yo me voy, nos vemos en el próximo video, bye Bueno, esto ya lo habían visto, es la portada Aquí el sobre que les había dicho, pueden poner una carta donde le expliquen más o menos de qué se trata todo esto Y la portada Ay, esto Estas son las fotos que voy a estar usando Bueno, aquí yo voy a ir escribiendo cosas, todavía no escribo, pero ustedes conforme lo van haciendo pueden ir escribiendo Aquí Bueno, unas fotos de las personas que tuvieron que ver en que nos conociéramos y todo eso Es hoja de máquina con papel de china a los lados Aquí pues solo utilicé marcadores Este, dibujé una computadora porque pues nos empezamos a conocer por Messenger y así Unas hojas, trozos de hojas de máquina Aquí también son hojas de máquina, dibujos, un moño, unas stickers Este también es una hoja de máquina Aquí viene una foto Esto es Foamy Ustedes le pueden escribir aquí lo que quieran Aquí este es un recorte de revista con un margen de listón Esta es una hoja de máquina que le pegué La pinté con acuarelas y la dejé secar y quedó muy lindo Aquí le voy a ir escribiendo Una flor de Foamy Y pues ahí va Ahora este Es un sobre que dice Lo saqué, el modelo de una invitación de boda Por ejemplo, aquí va Pueden poner fotos Boletos Esto es hoja de máquina Hoja de máquina Y esto es un papel de regalo Listones, flores De mi ramo de 15 años Que jamás lo quise tirar porque dije Algún día me van a servir estas florecitas Con botones Esto también es una hoja de máquina que pegué La quemé un poquito Con mucho cuidado por las orillas Y aquí también voy a escribir Y Esto es una parte de la invitación que les digo que usé Esto es Cáscara de huevo o cartón que me quedó del portarretrato Esto es pintura acrílica Esto de aquí Son unos recortes de una agenda Que tenía antes Las agendas si tienen También de ahí pueden sacar muchas cosas y recortes Boletos de cine Y Foamy Corazones de Foamy Están Levantados Si se dan cuenta Le puse dos trocitos de Foamy abajo Y luego los pegué encima Y palitos de paleta O la bate lengua Y pues eso es todo lo que llevo hasta ahorita Si tienen alguna duda O quieren que les muestre Cómo hacer algo de lo que está aquí Pues me lo dejan en los comentarios Y vemos si Ya veo si son muchos Pues hago algún video Para mostrarles cómo hacerlo